En este mes de agosto regresan más de 26 millones de alumnos a clases, lo cual constituye un gasto que aunque programable, no por ello causa menos impacto en el presupuesto familiar, máxime que viene ligado a las vacaciones de verano y también a las fiestas de graduación que se han convertido ya en una costumbre a celebrar. Para poder enfrentar este gasto de manera inmediata, miles de familias en todo el país, que por diversos motivos no cuentan con el apoyo bancario ni con otro tipo de préstamos, acuden a las casas de empeño para dejar ahí algún artículo que no resulte de primera necesidad. Con el dinero obtenido del mismo, poder comprar los útiles y uniformes escolares para sus hijos. Un aspecto importante del que se tienen que cerciorar quienes vayan a empeñar es que las empresas a las que recurran tengan su contrato de adhesión y su sucursal registrados ante Profeco, pues esto les garantiza la seriedad del local y les da certeza que por su artículo les darán la cantidad justa y quedará debidamente resguardado. La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios está constituida por las empresas más formales e institucionales del mercado. Tenemos altos estándares de cumplimiento de la ley que nos regula y además cumplimos con absolutamente todos los requisitos legales que se requieren. Tenemos el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tenemos registrados nuestros contratos de adhesión con los que operamos, estamos inscritos en el Registro Público de Casas de Empeño de la Procuraduría Federal del Consumidor y tenemos a la vista del público absolutamente todos los elementos normativos que nos obliga la norma oficial que nos regula. Por lo tanto, la recomendación de Amespre es que busquen estos elementos normativos y sobre todo que busquen el sello Amespre que significa legalidad y cumplimiento. Muy buenos préstamos y es una casa de empeño muy muy buena. Sí, la verdad es que aquí tengo un trato justo, pues una atención muy profesional en todos los sentidos. Gente bonita, gracias. Donde en otros empeños no me prestan tanto, aquí prestan más. Entonces como que aquí es de confianza porque hay en otros empeños donde no me han aceptado algunas cosas que yo quería empeñar. En esta temporada de Regreso a Clases, el empeño puede resultar una solución, pero no olvides realizarlo en casas de empeño que cumplan a cabalidad con la normatividad. Regreso a Clases, el empeño puede resultar una solución,